Hola, soy David Maldanzas, soy el CEO de AIRDRONES y AIRDRONES es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de soluciones tipo dron. Tenemos cuatro líneas ahora mismo, tres que son nuevas que nos estamos presentando aquí en la Global Robot Expo. Fireclouds, que son una familia de cuatro multicópteros, un quad, un hexa, un octo y un octocoaxial, que son muy versátiles. Tienen diversas zonas para añadir accesorios y complementos y esto nos permite que el dron se pueda adaptar a prácticamente cualquier industria. Apartadas de la clásica producción audiovisual es el rescate en playas, con un accesorio que tenemos que carga un flotador y mientras llega el socorrista el dron va, localiza a la persona, suelta un flotador y sirve de punto baliza para el socorrista si pierde a la víctima de vista, para control de masas por parte de la policía, con sistemas de megafonía. Realmente cualquier tipo de aplicaciones para distintas industrias. En seguridad privada, en este caso la solución planteada es montar un coche que de forma autónoma haga todo el recorrido y pueda darle al vigilante la misma visión que tendría el haciendo la ronda sin perder de vista el resto de cámaras. Le permite llamar al cuerpo de seguridad competente sin él verse expuesto a lo que pueda estar sucediendo. Por otro lado tenemos el control de espacios confinados, como puede ser alcantarillado, líneas de metro... Toda la parte de revisión normalmente la hacen personas y son entornos que son bastante adversos, porque son susceptibles de tener gases o otras sustancias. No es muy pequeñito, es un dron de algo menos de medio metro, pero está dentro de una esfera protectora que le permite chocar con las paredes o con el techo y entonces rueda por ese entorno. Eso garantiza al piloto que si choca no va a pasar nada lo va a poder hacer correctamente y el último producto que tenemos aquí presentando es el kit para educación. Normalmente para todo lo que es formación se están usando drones al uso con la peligrosidad que pueden conllevar. Nosotros lo que hemos diseñado es una tabla de metagrilato en la cual encima montamos un dron fijo que no volará con todos los componentes que se han de explicar. Pues se puede usar como recurso para explicar toda la técnica o todo lo que compone un dron y el cómo se controla en una escuela de pilotaje o en escuelas sobre todo secundarias puedes explicar temas de tecnología, qué es una soldadura, qué es la electricidad, consumos, corrientes, física, los puntos de fuerza del motor, los vectores resultantes y puede servir como excusa para canalizar una serie de conocimientos de forma atractiva y por proyectos.